¿Qué tal amigo? Buenos días. Ahí les va la de hoy. La de hoy. La imaginación, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Lo que tú te imaginas, lo que tú piensas, lo que pasa por tu cerebro, eso es la mitad de la enfermedad, lo que te imaginas, lo que adquieres tú. La tranquilidad es la mitad del remedio. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia, la paciencia, la paz-ciencia, la paciencia es el inicio de la cura. Esa. Esa es la de hoy. Bonito día. Bonito domingo.